Muchas gracias compañeros en Estudios Centrales. En efecto, estamos ubicados precisamente en el medio Aguán y específicamente en la comunidad de Tepusteca. En el CIS de Tepusteca, el centro de salud acá en esta zona. Pero vamos a ser muy explícitos. Estamos acá en este otro tramo o este otro sector que es precisamente el laboratorio de este lugar. Nos acompaña Eduardo Cruz en representación de nuestros gobernantes. Obviamente se hace una donación en la primera etapa, precisamente porque se está ya contemplando en continuar dándole respuesta a algunas solicitudes que se han realizado. Eduardo, ¿en qué consiste el apoyo, el beneficio? Vamos a hacer entrega de una UPS, un aparato que están necesitando para instalar algunas situaciones. Como ustedes ven, las facturas vienen todas a nombre del Partido Nacional y vamos a entregar a la encargada de esto porque aquí viene también la garantía del aparato. Trae su garantía, un aparato que compramos en la ciudad de San Pedro Sula. Nos cuesta 3.623 lempiras y con algunos recursos que nos, no es que nos sobraron, sino que para la primera etapa que era esto, nos sobraron. Y hemos comprado un sanitario que no lo tienen ahí y nos cuesta 1.750. Aquí ayer tuvimos comunicación con la directora del área, la doctora Lozano y nos decía, hagan allá la entrega y Chena, esperemos de que eso pase la información al área de salud para que esto lo registren. Porque esto, Javier, me decía la doctora, queda registrado en los archivos de la Secretaría de Salud. Contentos de poder servir, estamos acompañados de este equipo que es el que nos apoya en todas las actividades acá en la comunidad. Y esta no es la primera ni la última. No, nos comprometemos a seguir ayudando, como te digo. Este es un gesto de amigos. Este es un gesto de amigos, con Chena tenemos una buena relación y tú ves, necesita. Aquí están los hipótesis que ellos tienen alguna información y saben de que vamos a seguir colaborando, seguimos haciendo gestiones para hacer llegar recursos. La idea es poderlos dejar pintaditos, que quede bien bonito. Ellos mismos hacen estas actividades. Entonces, Chena, con satisfacción, hacemos entrega para que vos puedas informar a tus jefes de lo que es esta donación a nombre del Partido Nacional, de nuestros dirigentes. Repito, el diputado Milton Puerto, el diputado Gabriel Rubí, la diputada Lidia Casco, que es del PROEDO, el abogado Sergio Figueroa, y lo mismo la licenciada Tirsia Núñez y don Enil Chirino, de acá de la comunidad. Esperemos de que otros amigos nos sigan apoyando. Hacemos el llamado, la invitación. Para los que quieran apoyarnos, pues está abierta la oportunidad. Lo estamos haciendo con toda transparencia, siempre lo hemos hecho, siempre hemos sido un colaborador de esta institución. Hay que dejar claro que por algunas circunstancias adversas contra mi persona, de algún personal de acá, de esta instalación, entonces yo he tenido que hacerme un lado porque nadie es tan papo como para quedarse ahí esperando que le trampe su cachimbazo. Entonces yo hoy de lo que el sabio ve el mal y se aparta. Así es de que Chena reciba con suma satisfacción y queda en sus manos. Damos gracias primeramente al señor, porque es él quien ha permitido que todo esto se lleve a cabo. Y le estamos muy agradecidos al señor Eduardo Núñez, que es una persona que gestiona mucho aquí en la comunidad. A todos los involucrados activistas del Partido Nacional que tomaron a bien dar su aporte para que cosas como estas puedan llegar a esta comunidad. Sí, es de útil importancia precisamente esta... Precisamente esa UPS la necesitábamos de carácter urgente porque ya tenemos un aparato de hematología aquí en el laboratorio, pero como no lo podemos conectar al puerto corriente de un solo, porque si hay bajones de energía, interferencias, pueden dañar. Un regulador no es tan eficiente como esta UPS. Esta UPS es mejor porque viene a proteger de manera más continua el equipo, por los fluidos de energía eléctrica que se dan acá en la zona. Entonces estamos muy agradecidos, aquí hay muchas cosas pendientes por hacer el señor Eduardo Cruz, una persona que nos ha acercado y ha visto las necesidades que hay aquí. Vamos a ir poco a poco, me dice, y yo le estoy muy agradecida porque como le digo es una persona que gestiona y a través del Partido Nacional ha conseguido esta ayuda para este laboratorio. Renan Hernández Vázquez en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales. Regresamos a Estudios.